Bien, nos encontramos con Daniel López, director del Centro de Formación Profesional 403, con un nuevo inicio, un nuevo hijo, como a él le gusta que le llamen. Bien, Lorena, realmente contento por estar acá, sinceramente es una alegría muy, pero muy grande para nosotros, porque realmente estamos orgullosos de lo que estamos haciendo, lo que estamos generando. Y bueno, el centro en este caso, en este contexto, hoy tiene esta nueva subsede, que realmente es para nosotros fundamental, porque venir a hacer pie en este barrio no es poca cosa. Acá hay mucha gente que necesita capacitarse, mucha gente que necesita tener un oficio. Yo creo que hay que empezar a terminar en este país también con el tema de los subsidios, porque los subsidios los pagamos todos, lamentablemente, y la gente también, es cierto que quiere tener un trabajo estable, un trabajo digno. Así que, por ese tema, también contento, porque sabemos que vamos a calificar, a capacitar a muchísimos trabajadores, y eso nos va a dar la oportunidad de que toda la gente que venga acá va a poder aprender en este lugar. Hablando de los cursos, Daniel, ¿siguen con la misma respuesta académica del centro profesional? ¿O tienen pensado incorporar algún curso nuevo, pensando justamente en esto de la construcción, de la barriera en la que se encuentran ahora? Nosotros ya cuando hicimos el acuerdo con la gente de la Asociación Corazón Tandilense, teníamos terminada la planificación. Pero bueno, cuando se lo mostramos a Cachacena y a Mirta Piquera, ese era lo que más o menos queríamos. Uno de los cursos que más requerido, por ello, era el de construcción industrializada. Este salón está hecho todo con durlo, con la nueva construcción. No está hecho con ladrillo, hueco, ni nada. Es todo durlo. O sea que todo lo nuevo que se genera en la construcción se va a dar acá también. ¿Por qué? Porque esta gente de la Asociación Corazón Tandilense están haciendo muchas casas, han hecho muchas, y necesitan todo lo nuevo, lo que es de la construcción que hoy es moderna, que es la que se utiliza. Van a aprender los trabajadores, la gente que venga acá, para poder levantar las futuras casas también con este material que se levantó el salón. O sea que ese curso, más otros cursos de oficio, carpintería, algunos de gastronomía, puede ser de gasista, de plomería, todos esos van a ir focalizándose dentro de este establecimiento en distintos horarios para no chocarnos, ¿no es cierto? O sea, expectativa, muchísima, realmente contento, por otro lado, porque para nosotros no solo eso de aprender, sino que vamos a poder usar este salón para distintas actividades sociales, que vamos a tratar de traerlas acá también. Y bueno, no solo va a ser como aquellas escuelas viejas, escuelas de oficio, como se le decía, sino que va a tener un condimento extra de que la barriada tiene que empezar a participar de un lugar como, así como está la Universidad Barrial en Villaguerre, bueno, esto también tiene que cumplir una función, te diría, casi similar, pero con cursos ya oficializados por parte del Centro de Formación Laboral nuestro. Bueno, siguiendo la seriedad del curso y del Centro de Formación, hoy vamos a contar en esta inauguración con personales de Tandil, o sea, hablando desde la parte municipal y a nivel provincial. Sí, sí, vamos a tener la presencia del Intendente que está por llegar, concejales, el precandidato diputado Rogelio Iparraguirre, autoridades educativas, alguien que va a ser próximamente el director de FP, que es Juan Esteve, que está acá, ya vino, que está justamente en el gremio de Suetra, y bueno, se está hablando para que tome la dirección del cargo de director. O sea, que gente muy ligada a lo nuestro, a lo que nosotros generamos, y también la parte política que, bueno, tiene en su rol. Ah, y también me estaba olvidando la persona de Andrés Larroque, que es el secretario del Ministerio de la Comunidad, que va a estar presente. Desde el ministerio que él preside salieron todos los fondos para levantarse este asunto. Bien, Daniel, vamos a pasar entonces a toda aquella persona que esté interesada en, primeramente, asesorarse de los cursos, puede recurrir acá, si quieres pasar la dirección, o los números telefónicos que se pueden comunicar. Nosotros a partir del 3 de diciembre ya empezamos a anotar a todos aquellos que tienen expectativas de hacer los cursos. Garibaldi 1583, vuelvo a repetir, Garibaldi 1583, es nuestra dirección para que vayan a anotarse. Los horarios son de las 8 y media hasta las 13, después de 13.30 hasta las 17.30, y de las 18 a las 21 horas. 44-494-82 es el teléfono. 44-494-82 es el teléfono para que ustedes llamen para poder hacer alguna consulta. Tienen que traer dos fotocopias de documento y dos fotocopias de certificado de estudio. Con eso ya se pueden inscribir en toda la variedad de cursos que tenemos. Nosotros acá vamos a poner un preceptor para que venga la gente que tenga y le dé el mismo preceptor cuando hagan todas las preguntas y les muestre la planificación. El mismo preceptor va a hacer no solo las inscripciones, sino que va a orientar a la gente de cómo tiene que hacer en los cursos, qué horarios tienen y todo eso. Así que con todas las expectativas posibles, con las ganas de poder empezar el año que viene con todas las actividades que tenemos. Próximamente les vamos a dar a conocer a ustedes también la planificación del 2022. Así que contentos, contentos y orgullosos de este día para nosotros, que es un día más de crecimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!